Música Aquí tenemos el felino guardián. Todo templo tiene un felino. Todo templo tiene un felino. En todas partes, en Angkor Wat, en todas partes, por supuesto en Egipto, en todas partes hay un gran felino en la puerta, porque eran los guardianes de la puerta, los guardianes de los hipogeos antiguos, bajo la tierra, en las galerías subterráneas, en los túneles. Estos eran los verdaderos felinos. Los felinos tenían una visión astral formidable. Conceptuaban, tenían una visión enorme que podían ver quién se acercaba sigilosamente, por supuesto, y qué si esa persona que venía tenía el aura sucia, porque estaban adaptados para ellos. Y los sacerdotes que los habían adiestrado sabían con un movimiento felino que aquella persona no era de fiar. O sea, ese era fundamentalmente el apoyo que tuvieron estos felinos adaptados en los templos. Pero es que además, ya sabemos, que luego lo adaptaron en las casas, porque venían, las casas egipcias tenían un gato como un gran apoyo, una gran ayuda para comprender si aquellas fuerzas, para no, como diríamos, no caer en las fuerzas, no temer a las fuerzas astrales, sucias, que tantas veces hemos sucumbido en ellas. Entonces, estos felinos servían en las casas perfectamente. Al final, estaban tan cerca del misterio, estaban tan cerca de los templos subterráneos, estaban tan cerca de toda la mística de estos centros iniciáticos, por supuesto, que se mimetizó con una diosa que se llamó Bastet, la diosa del Gata, la diosa Gata. Se mimetizó y al final acabó siendo semi-adorada o semi-protegida como diosa. Bien, estas son las aptitudes del gato. Aparte del gato, tiene la opción de que duerme completamente enroscado, en espiral, para conseguir la máxima fortaleza, la máxima fortaleza después, energía, podríamos decir. Ya sabemos que el gato tiene siete vidas, pues es a base de dormir y captar estas energías que el gato funciona con estas fuerzas. Entonces, este es el felino guardián, que está aquí en Montserrat, con una… ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? De acuerdo, este es el felino guardián, que es una esfinge muy importante y podemos… Tiene una calavera detrás, luego hablaremos de la calavera. Este es el felino, aquí detrás guarda… Perdón, todo felino está cerca, en el templo de la diosa madre, está de una entrada y se le asimila a un laberinto y a la diosa madre, evidentemente. Entonces, aquí hay un laberinto, ahora no lo veis, pero en otras fotos lo podemos ver. La entrada es un triángulo equilátero perfecto, perfecto. Antiguamente tenía que ser una entrada, ahora es imposible, está absolutamente taponado. Pero ¿veis cómo está la magnitud del triángulo? Aquí tenemos un gran cuello de este felino, un gran cuello de este felino. Siempre su mirada está mirando al horizonte, en su visión astral, al horizonte, y tiene la vista puesta en Venus, la hermana sabia de la Tierra, la hermana mayor de la Tierra, es Venus. Y tiene, pues Venus está, es la estrella matutina y la vespertina. Aquí tenemos, esta formación pasa. Aquí tenemos el, es difícil de ver porque está ya muy, muy estropeado, pero este es un laberinto que es precioso. Se está estropeando muchísimo, muchísimo, todo esto son muescas, muchísimo. Y aquí tenemos, de aquí parte, un eje, un eje que sube perfectamente hasta el cielo, hasta arriba. Aquí, desde el centro de este punto laberíntico, es donde el chamán se conecta con la energía de arriba. Él está en el centro y con las energías de abajo tierra. Esto es la misión del chamán. Aquí tenemos la cabeza de un gran gigante, también protector. Una de las tantas caras que tiene. Aquí tenemos los ojos del felino, son de un cristalino magnífico. Este ojo sale perfecto, no sé cómo lo veréis. Aquí tenemos la cabeza, las orejas tiesas, oteando. Y aquí otro panorama, otro panorama de lo que cada atardecer el hombre cuida, el hombre, disculpa, el felino cuida la foradada que está aquí atrás, le entra luz. Muy bien, aquí tenemos estos personajes que la están escalando, verdaderamente no hay muchos escaladores, por fortuna, para que no se estropeen, pero he puesto esta fotografía para que veáis la dimensión del felino. La dimensión es enorme, la dimensión de esto. Es más grande que Giza. Es más grande que Giza. Aquí están ellos escalando. Esto podría ser como una hormiguita en la barbilla del felino. El felino, luego, por debajo, en mitología se dice que los felinos se pueden convertir más tarde en cabezas de serpientes. En el fondo, después, no podemos verlo, lamento mucho. Este no se puede ver, no sé por qué. No nos permite, el vídeo nos permite verlo todo, luego pasamos. Muy bien, aquí está, en pleno rojo, estamos hablando de cultura solar. El país más al poniente de toda Europa y de todo el mundo conocido, entonces, era Iberia, la península ibérica, y el sol incidía en el cada rojo atardecer. Esa, ya sabéis que la cultura solar incide en la posición solar, en el sol, como un reflejo mayor. No es que adoraran al sol como niños, no, no, no. Estamos hablando de que este sol, imaginamos que nuestro sol alude al sol central de la galaxia. Estamos aludiendo a otro sol más importante, de donde todos venimos, o todos tenemos reminiscencias. Entonces, muy bien, razas con cráneo blongo. No conseguimos ver, aquí pone razas con cráneo blongo. Muy bien, Montserrat, lo voy a decir, es un registro de razas. Es un registro de razas. Pensad que llevó siete, ocho años semanalmente yendo a Montserrat, tal vez tres veces por semana, menos los últimos dos años, menos mal que había hecho los deberes y que podía ya bandearme. Pero, verdaderamente, Montserrat es algo especial. Es un templo, es un templo, es un templo abierto, repleto de misterios mitológicos que nos han legado para este... Luego hablaremos de quiénes fueron estos personajes. Esto lo habéis visto ya en el vídeo. Cráneo blongo, la raza más representante es las que tienen el cráneo blongo. Aquí, aquí tenemos una luna, aquí tenemos este cráneo, aquí tenemos su cara. Ah, qué pena. Aquí tenemos el rostro de este ser, de este anciano ser, que es este que tiene el cráneo blongo. No se puede sacar toda la fotografía porque tiene que ser foto a foto, día a día. Un día puede sacar la cara y otro día puede sacarle el cráneo. Nunca el mismo día porque son enormes las magnitudes de la roca. No te permite, no te permite. Aquí tenemos una cara, es ancestral, es un anciano ser muy antiguo. Bien, aquí tenemos otra raca, otra raza, que es, yo he llamado faraón. En este farallón enorme de rocas, precioso, en la atalaya de Poniente, que yo le llamo, mirando al sol de cada atardecer, está este ser, está este ser que tiene un magnífico cuello, se le ve, es evidente que está ya estropeado, no hay duda. Pero alude a seres que nos debieron de venir a ayudar con el cráneo blongo. Yo iré hablando de estos seres como los sensuhor, los sensuhor del papiro de Turín. No me voy, tampoco quiero saltarme de una cosa a otra, pero es la oportunidad de comentar estos links que hemos encontrado en Montserrat. ¿Podemos? Aquí tenemos una comparativa, siempre accionando con comparativas. Esto, este ser alude a una colectividad, no alude a ningún faraón, ninguno. La palabra ni existía, la palabra faraón. Alude a una colectividad que vinieron, vinieron del cosmos. Seguro, los sucesores en Egipto se pusieron estas coronas para aludir la importancia que tenían los cráneos de sus antepasados. Esto ya lo sabemos, porque se deformaban los cráneos, en Perú se deformaban los cráneos y toda, para asemejar la brillantez de aquellos seres que se llamaban los esplandecientes, los resplandecientes. Aquí tenemos estos, el rey Usherkaf, en el Cleveland Museum of Art. Aquí tenemos la cara ya de los faraones, pero verdaderamente con estos cráneos, en alusión a los que vinieron a visitarnos y ayudarnos al cambio de ciclo que hablaremos después. Aquí tenemos dos cráneos, esto es una recreación de una princesa egipcia, y aquí tenemos un cráneo blongo, esto lo he sacado de Tebas, esto lo he sacado del Valle de los Reyes, porque el Valle de los Reyes todavía, para el oficialismo egipcio, no se puede tocar nada, no puedes decir, no tocar, ni se pretende, pero no puedes comentar nada, sin embargo, todo el valle, todo el frontal que está en el Valle de los Reyes y que están las tumbas de los reyes más conocidos, todo está tallado, literalmente tallado, esto pertenece a una talla, esto hay que sacarlo con mucho cuidado, porque a veces lo saco de grandes producciones fotográficas antiguas, que se ven, se está estropeando inmediatamente, que se ven verdaderamente tallas, lo aumentas y se ven muy bien las tallas, pero tienes que buscar. Bien, aquí venimos a pasar a un gran misterio. El gran gigante pájaro fue la sorpresa de hace un año. De repente, un amanecer, después de venir del solsticio de verano, me encuentro con esta figura. Mira, es un gigante enorme, es un gigante enorme, aquí tiene el cráneo, aquí tiene los ojos, aquí tiene el pico, aquí tiene una especie de broche, botón energético, ¿verdad? Y aquí tiene todo el corpachón de este gran gigante, que como en Montserrat todo significa algo, todo significa algo, me quedé perpleja, dije, bueno, yo con esto no contaba, encontrarme a un pájaro. Os prometo que es real, la fotografía es real. Aquí lo tenemos, un pico, un ojo, una ala atrofiada, entonces, y aquí la cabeza, no muy grande la cabeza, pero los ojos y el pico. Muy bien, entonces empecé a estudiar el tema de los hombres pájaro, ¿dónde está la mitología de los hombres pájaro? Y encontré un sinfín de mitología de hombres pájaro, pero un sinfín. Por ejemplo, en los Rapanui, en la isla de Pascua, adoran o celebran cada año la venida de un pájaro con el primer huevo que deja el pájaro. El pájaro que fue un sabio, un sabio, sí, constructor, un sabio que vino a ayudar a la humanidad. Lo recuerdan todavía, no me sale ahora la palabra, pero lo recuerdan como un sabio. Bien, pasemos aquí. Muy bien, entonces aquí me encuentro que muchas mitologías, ya os he dicho, tienen pájaros. Por ejemplo, la familia sagrada egipcia, todos son representados por pájaros, la mayoría de ellos. Hay pájaros y si no, los dioses se representan con alas, eran alados, como este de aquí, ya veremos. Entonces, hay mucha profundidad en esto, hay mucha profundidad con estos pájaros. Yo dije en Montserrat que ya estaba yo con la idea cierta, de la importancia que tenía este macizo y los mensajes que nos querían dejar para ahora, para esta humanidad que estamos viviendo. Carpén, cinco minutitos más. ¿Ah, sí? ¿Solo? Solo. Ah, muy bien. Bien, entonces el relieve del rey Asiriobrad, aquí tenemos, pues diremos lo siguiente. Sedu, Kuribu, inspiración de los ángeles, ¿lo tenemos? Bíblicos denominados querubines. Estos seres que se ve que tenían una gran profundidad, una gran inteligencia, aunque los veamos con cabeza de pájaro, porque han venido muchas humanidades a la Tierra. No forzosamente tenía que ser como nosotros. Esta raza parece ser que vienen de un sistema menor de Sirio y eran unos seres que vinieron aquí, que vinieron aquí, los resplandecientes se llamaban también. Y eran, podían ser la inspiración, como dice el, de los ángeles bíblicos denominados querubines, ¿vale? Aquí tenemos, este lleva un bolsito que no se le ve, que tenía que ser un condensación potente, tenía que ser algo con su, que llevaba él con una especie de, para poder vivir y sobrevivir en la Tierra, tenían que llevar siempre, las figuras tienen un sobrevivir, no, para poder volar incluso. Por favor, aquí están los gigantes, vamos. Aquí están los pájaros, de mil formas, muy esquemático, aquí tenemos un pico, no se ve la cabeza, no podemos, un poco más, por favor, los pájaros, aquí tenemos tipo lechuza, más, más, aquí tenemos ellos, aquí están ellos, gran pájaro, familia, gran pájaro, familia, esto es, así está Montserrat, todo construido por familias, podríamos decir, no se ve. Pasamos, por favor, aquí están ellos, todo un frontal, son los grandes gigantes de Montserrat, por favor, aquí tenemos, aquí en la cabeza de este ser, que no se puede ver, lamentablemente, este se ve bastante bien, que es un pájaro, extraño, con una protuberancia en la cabeza, pero lo son, por favor, aquí están ellos, están ellos, más, y aquí, en este frontal, podemos ver lo que se ve, perdón, no sé, lo que se aprecia todo este frontal, aquí está el grupo Horus, aquí la quimera, está aquí abajo, bueno, la tenemos, aquí están los otros pájaros, aquí está el gran pájaro, y aquí están los, el resto de pájaros, que los tenéis aquí abajo, sí, vale, vamos, el hombre de acuario, hablaremos del hombre de acuario, todo templo tiene la representación también, todo templo a futuro, como es este de Montserrat, del hombre, del arquetipo, del hombre arquetípico, el hombre de acuario, el hombre con todas sus potencialidades puestas, un hombre desarrollado, gran frente, vamos, y este es el hombre de acuario que hemos venido, está muy bien, se le ve muy bien, en bastante buen estado, aquí está ellos, vale, y aquí hay unos seres, aquí está él, ellos me refiero porque son unos seres que ayudaron a elevar a la humanidad en este cambio de ciclo, ¿de acuerdo? Están aquí. Aquí tenemos una cabeza oblonga, un guerrero solar, aquí tenemos la figura de Hércules, gadírico de Cádiz, tenemos absolutamente la misma cabeza, seres que ayudaron a la evolución del hombre, acuario, vale, aquí están estos seres, este tiene, por ejemplo, una enorme barba, una enorme barba, aquí los vemos, aquí están ellos, al pie del hombre de acuario, vamos, aquí también tenemos el mismo ser barbado de la Tierra, y aquí tenemos la pirámide, una pirámide enorme que tiene al pie el hombre de acuario, aquí están ellos, y aquí hay otro, esta es la tueris, diosa de la fertilidad, esto es otro símbolo egipcio de primera magnitud, aquí tenemos que es una hembra hipopótamo con una gran panza, porque esta es la fertilidad, está pariendo continuamente, continuamente gesta, su panza está gestando la humanidad. Hay muchas figuras de cara en Montserrat, sobre todo es muy importante la fecundidad, alude a la fecundidad de la Tierra, estas tueris, y aquí tenemos la talia de Poniente, muy bien, ya está, ya podríamos hablar de los esfinges, pero si vemos que se nos ha quedado en el tintero, siempre tenemos la opción, Carmen, tienes ahora 10 minutos para preguntas, si quieres renunciar a ellos en pos de mostrar imágenes, o prefieres que sean ellos que tomen la palabra, ¿qué prefieren ustedes? ¿Quieren preguntar o que continúe? ¿Que continúe? Pues tienes 10 minutos más. Vale, avísame, Josep. Vale, esto son una serie de esfinges amorfas que tienen un sinfín, ya sabemos lo que es una esfinge, la esfinge no tenía más fundamento, es el primer emblema atlante, el único que tenemos, porque aquí se repite la idea de la esfinge, pero no se sabe que es una esfinge, la esfinge mitológicamente impedía el paso, impedía el paso, impedir el paso era lo importante, donde la palabra esfíntex, que es un anillo que regula, se abre o se cierra y regula el paso de ciertos conductos, muy bien, esa es la esfinge, la esfinge de Giza, vamos, este es el hombre leonado, que es una, el tema del león es un recurrente en toda la mitología, esta es una cara simiesca, el hombre pasa por toda la evolución, aquí tenemos la esfinge cabeza leonada de Bicha y Bazalote, que es un esfinge leonada, aquí tenemos el león, un hombre leonado, hecho en esfinge, esto es en España, aquí tenemos, esta es Alemania, el hombre león de Stadel, Alemania, o sea que el hombre de leonado era absolutamente muy real en el sentido de la mitología, era recurrente en realidad, recurrente, aquí tenemos sobre piedras ciclópeas, estas esfinges son sobre piedras ciclópeas, aquí están sobre una especie de anfiteatro, sobre piedras redondeadas, aquí también, aquí abajo también, todo redondeado, que significa antisísmico, 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 aquí tiene el hombre leonado, aquí tenemos otra cabeza, aquí simiesca, aquí tenemos más evolución, no cabe duda, que significaba la evolución, estas están completamente en buen estado, aquí están ellas, aquí están ellas, aquí está la humanidad, la terrestre y aquí está la antigua, la antigua, jamás se han encontrado, es como las vías del tren, que van juntas y no se encuentran, esto es los pueblos de alrededor y esto es las esfinges, una comparativa, vamos, aquí están los carneros, relación con el dios Amón, con el dios Amón, aquí están los gemelos, aquí están los gemelos, este par de cabezas son idénticas, expresan la misma, es imposible que alguien diga que la naturaleza ha hecho esto, esto no puede ser, los gemelos es un concepto adelante, los herederos eran dioses gemelares, dioses y semidioses, aquí tenemos la gran serpiente, una cabeza, aquí están los anillos, va bajando, cuando todas las esfinges, perdón, todos los monolitos van hacia arriba, la serpiente surge y es la que te enseña que baja hacia la tierra. El toro, tenemos un país que fue taburino por una serie de circunstancias importantes y el toro es un emblema como el buey Apis en egipcio, de donde todos sacamos la misma, o el minotauro de Creta, donde todo, pero el único país de donde sacamos todos la misma fuente, Atlante, de donde sacamos las mismas fuentes fuimos todos, pero quien la conserva todavía, el tema taurino es Iberia. Esto es una plancha de cemento perfecta, es una plancha de cemento, es una forma de construir, sabéis que el cemento estaba inventado, está apoyada sobre una roca con la misma morfología que el toro, pero construían así, con unas planchas, aquí está la plancha, será de unos 8 centímetros, se la ve, se la ve, y aquí esto está roto porque con el tiempo ya se rompió, aquí están los toros de Guisando, otro ejemplo que tenemos aquí en Ávila, la misma tradición osírica, el buey Apis, esto es un disco solar con un Axis Mundi, el agujero del disco solar por detrás, aquí está, aquí está el toro, aquí había una, subiendo esta planicie, pendiente mejor, había un, todo se veía como un ganado de toros, ahora ya no queda ninguno más que este, ya no queda ninguno, menos que queda uno. Aquí dentro del registro de razas podemos observar unas caras muy, por a mí, bonitas, para mí bonitas, muy atractivas, muy diferentes. Aquí hay otra, pasa, porque esta no se ve, aquí hay un rostro extraño, estrafalario, ojos, ojos, nariz, boca, mirando así como huraño, y aquí hay otro ser, que este siempre te mira, te vas lejos y te está mirando, tiene un tocado, estos son sus ojos, esta es su boca, y aquí también, esta es otra posición, y aquí están sus ojos, creo que se ve bien que lo podéis percibir, el rostro de un ser, otras razas. ¿Más? Muy bien, esto es Egipto y Montserrat, estos Tebas y Montserrat. Esto es Montserrat, una de las figuras de Montserrat que está clavada en Tebas, en Egipto. Entonces, esto es así, este ser, cráneo blongo, una especie de oreja, una boca, un ojo, es un perfil, y aquí lleva como un sombrerito, como un, esto exactamente, para mi modo de ver, como esta de Montserrat, que la he podido captar más cerca. Un ojo, un sombrerito, un perfil, una cara, cráneo blongo, y ya está. Me quedan dos más, dos más. Bueno, no, te has pasado, queriendo correr, te has pasado. Bueno, aquí tenemos otro ser muy especial, cráneo blongo, ojos, boca. Aquí tenemos otro rostro, nos mira muy fijamente, con su sombrero, su gorro, su guirrete. Aquí otro rostro muy especial, que tiene una boca, unos ojos. Aquí la morfología de la roca, siempre en consonancia a la figura principal. Yo creo que ahora ya podemos, ya está. Ah, sí, me permitirás que enseñe al atlante. Claro que sí. Es la Virgen de Montserrat, aquí tenemos a la patrona. Lamentablemente, no podemos ver la cabeza del atlante, que sostiene a la moreneta, que sostiene a la Virgen de Montserrat. Veis que bien está, que bien formado, un atlante, de donde venimos. Aquí está ella, la Virgen de Montserrat. Esta, verdaderamente, esta es la historia de Montserrat, la Virgen Negra. No, y aquí está la moreneta nuestra, Isis. Es exactamente lo mismo. Isis es la moreneta y la moreneta es Isis. Es exactamente la misma, porque estamos hablando del Templo de Horus. Y aquí unas piedras, evidentemente, unas naves en piedra, y aquí una real nave, fotografía. Ahora sí que lo tenemos que dejar, Carmen. ¡Ah, ya está! Es que, fíjate, sincronización. Me has dado justo. Más con este ovni-adamskiano que nos habías obsequiado en el último término. Termino. ¡Gracias! Gracias.